hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de aria xbox en esta ocasión os vamos a presentar y este morro un juego desarrollado por bitmap galaxy deciros que este juego se encuentra ya en todas las plataformas salió este verano así que os voy a explicar un poquito cómo va el juego y qué tal me ha parecido a mí el juego el juego tiene una historia que la verdad que es súper chula la protagonista de la historia es lluvia una niña en el cual pues tiene que ir a rescatar a su familia con el poder que le ofrece un ser de piedra después de unos acontecimientos desastrosos para para su pueblo y para su familia este poder es el viaje en el tiempo este poder lo vamos a utilizar mucho en el juego para para poder resolver puzzles que nos vamos encontrando en la historia es un juego en 2d vale de plataformas y aventuras básicamente deciros que una cosa que no me ha parecido muy buena del juego es un poco el control sobre todo cuando te vas enganchando en cuerdas y en cadenas vale tenemos también podemos realizar también un movimientos de rodar vale para para ir esquivando para ir esquivando a los a los enemigos es decir que he jugado una hora delantera al juego y por ahora no he podido conseguir eliminar a un enemigo con un arma que te den así que no sé si más adelante podemos podemos conseguirlo pero ahora mismo lo único que podemos hacer es saltar en el tiempo es decir también que el juego tiene una calidad gráfica impresionante un nivel artístico muy bueno también incluir en ese apartado de que es maravilloso el sonido la música es maravillosa también otro punto que bueno que es una tontería es una cosa mía que no se puede ir avanzando los diálogos vale tienes que esperar a que a que desaparezcan por sí solos pero el juego la historia del juego me parece súper entretenida y nada es un juego súper 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 recomendable daros las gracias chicos por el apoyo que nos estáis dando en youtube y en en twitch y en todos los sitios vale y nada chicos un abrazo nos vemos hasta luego chao chao chau